Hola, soy Jimena Berenice García Domínguez, estudiante de la licenciatura en biología. Actualmente realizo mi tesis en el Departamento de Microbiología Molecular del Instituto de Biotecnología. Mi proyecto se titula Análisis de los efectos de la pérdida de la proteína de membrana externa OMDE en la patogénesis de cepas de salmonella entérica Cerovartifimurium ST213. Mi modelo de estudio es la bacteria salmonella un patógeno que se transmite por agua o alimentos contaminados. Es capaz de infectar diferentes animales y causarles enfermedades como gastroenteritis o colitis y puede llegar a afectar gravemente a niños, adultos mayores y personas cuyo sistema inmune se encuentra debilitado. Dada su importancia clínica, existen metodologías para identificar bacterias involucradas en infecciones. Una de ellas es el Multilocus equoensitin, que agrupa las bacterias que comparten ciertas características genéticas y genotipos. Nosotros estudiamos el ST213, un grupo de bacterias emergentes ampliamente distribuido en nuestro país, que se distinguen por poseer multiresistencia a antibióticos y por ello representan un riesgo para la salud pública. Una característica de salmonella es que puede evadir el sistema inmune de su hospedero, eliminando sustancias tóxicas que éste produce, para combatir la infección de la bacteria. Pero, ¿cómo hace esto? Utiliza sus proteínas de membrana externa, mejor conocidas como porinas, que actúan como ventanas moleculares y permiten la entrada y salida de estas sustancias tóxicas, favoreciendo así a la supervivencia de salmonella. En este proyecto, estudio bacterias que fueron aisladas durante una vigilancia epidemiológica realizada en México. Una particularidad de estas bacterias es que poseen ciertas mutaciones en sus genes, lo cual evita que produzcan la proteína OMD, que es una de las polinas más abundantes y se ha estudiado como blanco para el desarrollo de vacunas contra salmonella. Además, se ha considerado que participa en la virulencia del patógeno. Sin embargo, este papel es controversial. Es por eso que el objetivo de esta investigación es evaluar los efectos de la pérdida de OMD en la patogénesis de salmonella tifimurium. Para alcanzar este objetivo, se emplearon técnicas de biología molecular para generar mutantes que sí producen a la polina OMD y otras que no contienen el gen. Evalué la capacidad de estas bacterias para adherirse, invadir y replicar en células del sistema inmune. Y hasta ahora hemos visto, en nuestro modelo de macrófagos DHT1, que OMD parece no tener un papel relevante en estas capacidades. ¿Qué implicaría esto en nuestra investigación? Abre nuevos cuestionamientos y aporta la controversia de la implicación de OMD en la patogénesis de tifimurium. Además, esto marca el inicio de una búsqueda en bioinformática de mutaciones en otras polinas en este grupo particular de bacterias.